Pilar, bueno, bienvenidas a todas y todos. Antonio es el único hombre que hay. Comentar, o si queréis, tenéis alguna duda, queréis plantear algo de alguna sesión previa. Pilar ha hecho un comentario preguntando que, bueno, no veía muy clara la diferencia a la hora de definir los objetivos, perdón, a la hora de definir los indicadores, que uno de los elementos que se hayan definido dentro del propio indicador era el objetivo. Que le confundía un poco, y lo entiendo, ¿no? Porque a veces somos recurrentes en usar los mismos términos para definir diferentes cosas. La palabra objetivo, pues, se repite quizá demasiadas veces, ¿no? Y, bueno, un poco lo que yo le decía, la diferencia fundamental que hay cuando hablamos de objetivos dentro de un indicador, en realidad lo que nos estamos refiriendo es a cuantificar, a cuantificar la meta. Es decir, ¿qué quiero yo lograr? ¿Qué sería para mí un éxito lograr en ese indicador, no? Si, por ejemplo, estoy midiendo el porcentaje del incremento que ha habido de personas usuarias en último ejercicio, pues, era un porcentaje, por ejemplo. Pues, para mí, ¿qué sería un éxito, no? Ese es el objetivo dentro del indicador, una meta. Por ejemplo, decir, bueno, pues, que el incremento sea de un 10% o mayor, lógicamente. Entonces, yo, de alguna manera, lo que estamos obligándonos es a poner metas, a poner cosas o valores sobre los que yo poder comparar. Porque si no tengo un valor, cuando yo calcule ese indicador y obtenga el valor real de lo que ha ocurrido en el ejercicio, en el trimestre o, en fin, en el periodo que sea, si no tengo con qué comparar, pues, ¿cómo sé yo si lo que he conseguido es lo adecuado, es lo que yo buscaba? Por eso, un poco planteamos y nos obligamos a que cuando definimos un indicador, para cada indicador establezcamos una meta. Si queréis, en vez de usar la palabra objetivo, llamarle meta. Es una cuantificación del valor que yo espero conseguir o que yo me gustaría conseguir. Esa es la principal, o la diferencia respecto de lo que es un objetivo como los que vimos, objetivos estratégicos, específicos o generales o como le quedamos, llamarle. No sé si queréis que comentemos algo más. ¿Alguien quiere plantear algo de alguna sesión anterior? Seguimos avanzando. Ya estamos en la sesión quinta. Aquí ya vamos a ser muy... a aterrizar mucho todo el tema de indicadores, de lo que es un sistema de indicadores, un sistema de evaluación dentro de una organización. Además, esto, evidentemente, lo estamos viendo dentro de lo que es la planificación estratégica, pero es extensible a cualquier ámbito, ¿no? Ya sea un proyecto, ya sea un programa, a cualquier análisis que hagamos, pues, todo lo que vamos a ver hoy, gran parte de lo que hemos visto hasta ahora, es aplicable y es portable, ¿no? Y, en ese sentido, siempre verlo desde la perspectiva más amplia que podáis, ¿no? Porque, al final, estamos hablando siempre de las mismas cosas, lo único que, en este caso, la estamos aplicando a la parte o a lo que es la planificación estratégica y su implantación, ¿no? Bueno, ¿queréis comentar algo o seguimos avanzando? Vale, pues voy a compartir la pantalla. Voy a compartir esta, que es la presentación que he preparado. Vale. A todos. A todos. Perdón, un momentío, estoy aquí ordenando la pantalla para que puedan veros a todas las personas. Gracias. Bueno, pues, bueno, seguimos adelante. Como os he comentado, se trata de ver todo el proceso y yo voy a tratar hoy de ser muy práctico, de hecho, de ver varias herramientas que solemos utilizar y que creo que puedan ayudar a, pues, pueden inspirar o simplemente coger la herramienta y utilizarla en vuestros casos, ¿no? Creo que son útiles y van a facilitar el trabajo. En definitiva, hay que entender bien cómo gestionar todo el tema de indicadores, el sistema de evaluación de una organización. Como decía antes, ya sea en un plan estratégico o sea en cualquier otro ámbito de la entidad. El punto de partida es donde terminó la sesión cuarta que es, supuestamente, tenemos ya definidos nuestros indicadores. A partir de haber definido nuestras perspectivas, nuestros heces estratégicos, hemos definido nuestros objetivos y para cada uno de esos objetivos, acciones, bueno, una serie de elementos y al final hemos definido nuestros indicadores. Es decir, aquello que nos va a permitir evaluar cómo está yendo ese objetivo, en qué medidas está consiguiendo el objetivo previsto. Eso es la finalidad de los indicadores. Medir para verificar qué estamos consiguiendo. Esto es lo que buscamos. Entonces, partimos de ese momento. Tenemos una batería de indicadores, una relación de indicadores, tenemos 15, 20, 30, los que sean. Ahora vamos a tratar de gestionar esto. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo lo implantamos? ¿Cómo lo desplegamos en la organización? Suele ser uno de los elementos más complejos. Por lo menos la experiencia nuestra así nos lo dice, ¿no? Es decir, hasta ahora, pues quizá el equipo motor, o el equipo de planificación, o el comité, o como se le haya llamado al grupo que ha estado trabajando el plan estratégico, bueno, pues se ha ido haciendo las cosas, se ha ido trabajando en el grupo, alguna cosa se ha podido externalizar, o sea, ampliar a otras personas, pero casi todo se ha podido hacer de una manera más o menos sencilla dentro del equipo. Pero la implantación, aquí es donde empezar a sufrir dificultades, porque la implantación, por ejemplo, de este sistema de indicadores ya implica la participación de muchas más personas. Y ahí es donde están planteándose o donde nosotros percibimos dificultades a la hora de cómo obtener datos, dónde están los datos, qué los tiene que proporcionar, etcétera, ¿no? Por eso, hoy veremos una parte importante, lo que consideramos que son unas claves a la hora de poner en marcha un sistema de indicadores, o un sistema de evaluación, o como le queramos de nuevo. Vale, pues voy a ir avanzando. Por supuesto que aquí lo que buscamos es entender que una parte fundamental de todo este proceso es la evaluación. Es decir, si antiguamente, y se hablaba mucho de ello, en los estafones estaban dienos de planes estratégicos que se quedaban en una recuperación mental, pero que luego no tenían ninguna trascendencia, ¿no? Aquí yo creo que ese paso ya lo hemos dado y lo que buscamos es que lo que hagamos sea mucho o poco, pero sea útil, ¿no? Sobre todo que sea útil. No tenemos tiempo como para perderlo, ¿no? Con lo cual, uno de los elementos fundamentales de cualquier planificación estratégica, operativa, del tipo que sea, es evaluar y es saber qué estamos haciendo, qué estamos consiguiendo, y si las cosas van bien o deben cambiar, ¿no? Por eso la importancia que le damos a esta fase, ¿no?, del trabajo. Bien, aquí lo que vamos a ver hoy un poco es que estamos en este punto. El otro día ya hablasteis de lo que era la mejora continua, el proceso de mejora continua. es un concepto muy recurrente y las personas que estéis un poco involucradas en calidad, pues, estaréis hartas de escucharlo, ¿no? En definitiva, es algo más allá de la calidad, es algo, bueno, de sentido común, ¿no? Que un poco debe estar inmerso en todas las organizaciones. Yo, al final, diseño, planifico, creo algo, una idea, un concepto, un enfoque, como le queramos llamar, algo que quiero hacer y conseguir, ¿no? Lo hago, lo llevo a efecto, lo ejecuto, evalúo, que es donde estamos ahora, evalúo, decir, bueno, y todo esto que yo he hecho, en qué medida me ha servido, he logrado lo que me proponía, corrijo y vuelvo a empezar. Esto es el ciclo, el ciclo de mejora continua que está presente en todos los sitios o debería estarlo, ¿no? Y que, de alguna manera, lo hacemos intuitivamente. Espero, ¿no? Confío que todos intentamos mejorar y corregir los errores o las debilidades o las cosas que no están funcionando, ¿no? Es verdad que ahí hay un componente importante que es el análisis, la evaluación. Es claro, porque a veces no somos inconscientes de los errores que cometemos, ¿no? Y normalmente cuando eso ocurre es porque hay una falta de evaluación, hay una falta de análisis, de pararnos a ver qué hemos hecho, qué hemos conseguido, de preguntar. Por eso es tan importante esta fase, ¿no? Para ser conscientes de lo que hacemos. Lo hacemos bien, lo que hacemos mal y normalmente, pues, corregir aquello que no hacemos del todo. Bueno, pues, en este caso, al final lo que tratamos es, esto ya es un recordatorio de lo que visteis en la sesión anterior, es evaluar el progreso y con qué objetivo. Bueno, pues, tomar decisiones, optimizar recursos, redefinir, ver el impacto que está teniendo nuestra estrategia, nuestras acciones, en definitiva, poder comprobar todo lo que está ocurriendo si realmente responde a lo que nos hayamos propuesto, ¿no? Y si no, pues, corregir, tener tiempo, tener la capacidad de, bueno, de corregir y de revisar aquello que hayamos propuesto o que a lo mejor nos hayamos equivocado incluso en el planteamiento inicial. Bueno, esto todo lo vamos a poder ver con este proceso de evaluación. Aquí, yo sí quería también recordar, traer esto a, porque esto es algo que va a estar muy presente, de hecho, ahora vamos a ver un par de cosillas que van un poco en esta línea. Algo que considero que es muy importante. Los indicadores clave, es decir, aquello que nos va a permitir evaluar lo que hemos hecho, tienen que tener una serie de características. O sea, tenemos que estar seguros de que realmente esos indicadores son los que deben ser. ¿Vale? Y siempre asumiendo que nos podemos equivocar y que a lo mejor nos damos cuenta con el tiempo, ¿no? Pero sí estar siempre con esta idea de estar siempre cuestionándonos si esos indicadores son los que realmente nos aportan valor. ¿Por qué? Porque cualquier tarea de estas requiere tiempo, requiere dedicación, requiere formarse, requiere estar ahí pendiente. Tiempo, tiempo de las personas que nos dan los datos, tiempo de las personas que los elaboran, que los explotan, tiempo de las personas que luego hacen los informes para pasárselos a no sé quién. Si resulta que no nos preocupamos de verificar que esos indicadores son los que deben ser, estamos perdiendo el tiempo. Porque al final eso no va a tener ningún valor, no va a tener ninguna trascendencia. No va a ser apreciable, apreciado por nadie. Con lo cual, estamos, en fin, tirando tiempo a la basura, ¿no? Por eso es importante siempre tener estas ideas, que ya visteis el otro día, que el indicador sea representativo, que sea fiable, que sea comprensible, que se entienda, que sea cuantificable, porque luego nos permita establecer metas, esto que hablábamos al principio, que reflejen realmente variaciones, o sea, que sean sensibles a lo que está pasando en la organización, ¿no? En fin. Y luego, sencillo de obtener rentables también es una de las características, a veces hay que medir qué nos cuesta conseguir determinadas cosas. Y a veces, en la balanza, es decir, lamentablemente, como organizaciones y como personas podemos llegar a todo. Por muy ambiciosos que seamos, al final hay que poner límites, ¿no? Y aquí también, a la hora de diseñar indicadores, seguramente, con un papel en la mano o en blanco, pues nos ponemos a definir indicadores y cuando nos hemos dado cuenta, llevamos 40, pero es que a lo mejor si estrenar 40 indicadores no es viable, porque requiere tal cantidad de recursos, de personas, de horas de trabajo, que, mira, es que no merece la pena. Y a lo mejor hay que adelgazar esa lista, quedarnos con indicadores con menos, por supuesto, los más potentes, los más, los que más nos aporten y no tratar de hacer mucho, ¿no? Porque parezca que porque haya mucho es mejor. A veces, cuando hay mucho no es mejor, sino que es un problema y lo que tratamos es de evitar que generar problemas, ¿no? Estamos buscando soluciones, estrategias para mejorar, ¿no? Con lo cual, son elementos que quería un poco refrescar para que los tengamos muy presentes. Luego os voy a pasar algunas herramientas o un share list, por ejemplo, que nosotros usamos y que lo usamos con las entidades para que valoren, para que de una manera objetiva y detallada valoren si realmente los indicadores que están utilizando son adecuados. y a partir de ahí que digan, pues mira, estos cuatro fuera. Vamos a quitarlos del medio porque no aportan, porque son muy complicados, porque no se entienden, porque nadie los usa. En fin, veremos diferentes criterios, ¿no? Para poder evaluar y decidir. Como digo, el tiempo es escaso, hay que aprovecharlo y tenemos que ser lo más eficientes posible, ¿no? a la hora de gestionar. Por eso quería recuperar esto para que esta idea de indicadores siempre esté siempre esté ahí presente, ¿no? ¿Cómo aprendemos? Esto es algo también importante y creo que es una pregunta o dos preguntas que nos tenemos que hacer siempre. Tenemos que ser críticos, autocríticos. Esto no significa poner en duda todo lo que se hace, ¿no? Pero sí que de vez en cuando nos paremos a decir, bueno, esto, ¿por qué lo hacemos? ¿Y para qué lo hacemos? Y si no tenemos respuesta a estas dos preguntas, aquí algo no está bien, algo falla. Algo falla porque si el por qué lo hacemos, pues no sé, porque yo llegué y esto se hacía de esta manera y yo pues sigo haciéndolo, pero, bueno, vale, eso puede ser una razón, no sé, ya veremos, pero ahora dime para qué lo haces. O sea, esto que estás haciendo, ese trabajo, ¿a quién repercute, a quién beneficia? ¿Qué beneficio aporta, no? No, pues es que es un requerimiento que me hace el financiador y me dice que, bueno, pues entonces tiene una justificación. Lo hacemos porque nos lo requiere alguien que sí tiene autoridad como para decirnos que lo hagamos. Pero no, no, esto lo hago porque yo se lo paso a tal departamento y resulta que le preguntas a ese departamento o a esa persona y dice, no, no, yo esto ni lo veo. Sí, sí, yo sé que lo hacen, que lo suben a la carpeta de tal, que ahí está ese informe, pero ese informe yo no lo uso para nada. Y vamos a cuestionarnos las cosas, no porque tengamos que dudar de todo, pero sí porque de alguna manera pues reforcemos que lo que hacemos lo hacemos por algo, por un motivo y para un fin que es válido, ¿no? De hecho aquí tenía una presentación que es muy simpática, no sé si la conocéis, la de Somos Monos, de un grupo de monos, un experimento que se hizo con un grupo de monos, ¿os suena? Pues si no suena os la voy a enseñar porque son tres minutos pero es simpática. Vale, voy a dejar de compartir, ya sabéis que aquí hay que dejar de compartir para volver a compartir. Por supuesto, cualquier cosa me decís, por favor, a ver, ¿dónde está esta presentación? A ver si la encuentro. Bueno, aquí. estáis viendo mi pantalla que aparece una foto de un mono que pone cómo lo hace un paradigma, ¿no? No sé si la conocéis a alguien, esta parodia o está, no sé cómo llamarlo. Bueno, bueno, pues esto es una, supuestamente un grupo de científicos que no sé hasta qué punto eso es verdad, pero bueno, pero en cualquier caso es muy ilustrativa, ¿no? Bueno, puede ser que esto es, perdón. En fin, se supone que el experimento consistió en que un grupo de científicos colocó en una jaula cinco monos y dentro de la jaula había una escalera y sobre la escalera en la parte alta había unos plátanos. ¿Vale? Esa es la situación de partida. Entonces, lo que hicieron los científicos es que cuando un mono, que lógicamente cómo lo iba a hacerlo, ¿no? Subía a la escalera para coger los plátanos, al resto de monos que estaban en el suelo les empezaba a rociar con chorros de agua fría. Lo que sucedió es que cuando esto ocurría cada vez que un mono intentaba subir al resto le echaban agua fría lo que empezaron es el resto a reaccionar. ¿Y qué ocurría? Que cuando un mono intentaba al tiempo, después de recibir unos cuantos chorros de agua fría, al tiempo de subir la escalera, o sea, al tiempo que eso ocurría cuando un mono intentaba subir la escalera lo que empezaba el resto de monos era a pegarle, a evitar que lo hiciera. ¿Por qué? Porque sabían que reacción, reacción, es decir, si este sube a nosotros nos van a chorrear con agua fría, ¿no? Entonces, ya esto empezó a ocurrir recurrentemente, ya cada mono que intentaba subir el resto pues una paliza. Dice, pasado algún tiempo ya ningún mono subía la escalera, ya los cinco fueron conscientes de que no había que subir. Primero porque si intentabas subir te zurraba el resto. Y los plátanos seguían en lo alto de la escalera, ¿no? Como dice aquí, claro, los subían porque sabían que si subían les iban a pena, que los monos no son tonos. Dice, entonces los científicos lo que hicieron fue sacar a un mono de la jaula. Sacar a un mono de la jaula y meter a uno nuevo. Y había cuatro antiguos y uno nuevo. Dice, la primera cosa que hizo el que entró nuevo fue subir a la escalera, lógicamente. Él entró en la jaula, vio las bananas, los plátanos y dijo, pues esto es para mí. Siendo rápidamente bajado por los otros monos quienes le dieron una tremenda paliza. Claro, este de repente entró nuevo, vio los plátanos e intentó subir y cuando intentó subir pues el resto le dieron una paliza. Y después de algunas palizas el nuevo integrante del grupo ya tampoco subió la escalera. Ya asumió que no podía subir porque si intentaba subir le iban a zurrar, ¿no? Aunque nunca supo por qué le pegaban. Porque ya habían dejado de rociar, ya no echaban chorros de agua, ya directamente habían asumido todos los monos que aquello no se podía. Y este que entró nuevo, pues él lo único que recibió fueron palizas, nadie le chorreó con agua, pero el caso es que ya no subió, ya tampoco subió. Y si un segundo mono fue sustituido y ocurrió lo mismo. Entró, intentó subir, le pegaron y el primer sustituto participó con entusiasmo en la paliza al novato. O sea, ese mono que habían sustituido en primer lugar que no sabía por qué se pegaban y por qué no podían subir, pero ese también participó en la paliza al nuevo, al novato, ¿no? Un tercer mono fue cambiado y se repitió el hecho, el cuarto y finalmente el último de los veteranos fue sustituido. Es decir, llegó un punto en el que los cinco monos originales, los que habían recibido los chorros de agua ya no estaban en la jaula y los cinco monos que había en la jaula eran todos nuevos, pero todos seguían con la misma actitud. Todos evitaban que cualquiera de ellos subiera porque era lo que habían estado haciendo, ¿no? Dice, los científicos quedaron entonces con un grupo de cinco monos que aun cuando nunca recibieron un baño de agua fría continuaban golpeándose a aquel donde iban golpeando a aquel que intentaba que intentase llegar a las ganas. Si fuese posible preguntar a alguno de ellos por qué le pegaban a quien intentase subir la escalera con certeza la respuesta sería no lo sé. Las cosas siempre se han hecho así y yo pues lo que hago es replicar, ¿no? Bueno, en definitiva este era el chascarillo ¿por qué estamos haciendo las cosas? A veces nos falta cuestionarnos por qué hacemos las cosas y para qué. no asumir un comportamiento por el hecho de que lo hayamos heredado o cuando llegamos esto se hacía así, ¿no? Lo cual tampoco significa que haya que ser que cada vez que llegamos a un sitio o cogemos algo o seamos aquel y una revolución, ¿no? Pero sí preguntar, ¿no? Y cuestionarnos y en todos los equipos que tenemos de debate los comités tal el equipo de dirección o con el equipo técnico cuando nos reunimos en torno a un programa o a un tal. Bueno, oye, esto porque lo hacemos tiene sentido, hay que seguir haciéndolo, creo que son todos aprendizajes que son interesantes tener ahí, ¿no? Esa visión crítica creo que es importante tenerlo. Vale. No sé si queréis comentar algo de los monos. Yo, me ha encantado, me ha encantado porque además me he visto súper reflejada en una organización. Cuando conoces el origen de las cosas tiene un sentido, pero cuando lo heredas ya el único sentido que tiene es hacerlo igual que lo han hecho otros sin saber el por qué. Entonces, claro, también se va deformando el mensaje porque como no es muy reconocido por los que ya vienen después heredados, pues al final el que lo hacen así porque si no me van a dar una paliza, eso pasa mucho, mucho, sobre todo en estas organizaciones en las que hay un cambio de personas y que ese, lo que te digo, las personas heredadas ya no saben por qué. Pero luego también el tema de la resistencia creo que también influye mucho en los equipos, es decir, bueno, en los equipos, en las personas que dirigen, es decir, al fin y al cabo el miedo al no saber qué va a pasar si se hace de otra manera es más fuerte que el hecho en sí de no querer evaluar, es decir, no es porque no te lo preguntes sino porque te da seguridad saber lo que va a pasar. Entonces, yo por ejemplo una pregunta que a mí me llamó mucho la atención en donde trabajo que fue al principio de llegar era que pusieron una mesa en una habitación y pregunté ¿por qué ponéis aquí la mesa? Porque yo en mi mi visión novata era se ve peor la gente no puede participar y la primera la única respuesta que obtuve es que siempre se ha hecho así. Entonces, aunque fue un detalle insignificante el dónde pones la mesa y para qué pones la mesa ahí sí que me dio pistas de saber que cuando tienes que hacer esa actividad no quieres pensar dónde voy a poner la mesa ni quieres preguntar a todos ¿estáis bien así? o es decir que también vas como a lo seguro aunque no sabes por qué pero te da la confianza de no tener que implicarte o estar más tiempo dedicándole a esas cosas que ya sabes es como que esas resistencias vienen por un tema de seguridad más que incluso de tiempos para evaluar o de personas que no se lo planteen sino como que ya sé lo que va a pasar y ya no me tengo que buscar la vida para eso pero que bueno que aún así es verdad que nos seguimos encontrando monos golpeados y no saben por qué incluso lo que el que menos sabe es el más el más encima más vehemente como el que menos sabe es el que como que lo tiene más claro entonces bueno a mí por mi parte me ha encantado pero que contemplar eso que hay una parte de falta de un proceso de evaluación eso está clarísimo y luego por otro lado también en que las personas cuando hacen las cosas de la misma manera es porque realmente están siendo reforzadas en ese proceso es decir oye que es que así no tengo que pensar que así sé lo que va a pasar que así todo el mundo tiene claro que me voy a subir y me van a golpear es decir que también el hecho de saber lo que va a pasar hace mucho para que se sigan haciendo las mismas cosas de la misma manera sí sí yo estoy de acuerdo contigo Patricia y es verdad que a ver que eso es algo quizá innato natural y en fin que va con nosotros el miedo al cambio el miedo a lo desconocido y tampoco tampoco estos son ideas revolucionarias de decir venga hay que darle la vuelta como un calcequín a todo no no se puede ser prudente no y se puede ser es decir ir dando pasos pasitos en un sentido o en una manera de pensar el cambio la gestión del cambio pues requiere su propia gestión y el cómo trabajar con las personas ahí pues un poco lo que quizá lo que más hace en esa gestión del cambio es el liderado es las personas que están al frente de los demás porque yo por la experiencia que tengo cuando realmente hay una persona que que es capaz de 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 movilizar ¿no? esa inquietud ese cambio siendo muy prudente no te hablo de grandes revoluciones el resto de las personas las seguimos a esa persona y y la gente somos mucho más creativas y mucho más dispuestas de lo que a veces parecemos ¿no? y la gente sabe y tiene mucho conocimiento lo que pasa es que a veces no se le pregunta y quizá en ese tema de la mesa si se si se hace un debate o se plantea en un sitio adecuado surjan muchas ideas y muchas cosas muy válidas que claro desde desde esa desde esa posición dice que nadie dice nada pero porque a lo mejor nos ha generado el espacio el momento el sitio para que eso surja y cuando eso se genera surge muchísima información muchísimas aportaciones y a veces te sorprende que no sabía que tú quizá no sabías eso porque nunca me has preguntado o nunca me has dado la oportunidad y es verdad que a veces y yo ahí me meto en el saco cuando ves cierta inmovilidad cierta rigidez pues a veces tú también te acomodas y te sientas te quedas quieto te pones así y que me digan lo que toca es decir que es un poco aquí estamos es algo muchísimo tiene muchas muchas facetas ¿no? cualquier cosa proceso de este tipo tiene muchas facetas y depende de muchas variables pero bueno por lo menos que la intención o la o la perspectiva la tengamos ¿no? y evidentemente esto suma de muchas cosas ¿algunas algo si nada más queréis comentar? ¿alguna experiencia similar a esto? yo supongo que suele pasar ¿no? igual cualquier caso si no si no es ahora pero bueno que tengáis la oportunidad a nivel muy incluso de vuestros de vuestros trabajos de de vuestros proyectos de los en fin donde estáis participando más activamente si tenéis la oportunidad pues pues genial ¿no? intentar llevarlo a cabo porque suele ser cosa que a veces nos falta tiempo hasta para pensar ¿no? bueno pues si si no queréis aportar nada más bueno como siempre en cualquier momento paráis me paráis habláis y y decir lo que os parezca oportuno sin ningún problema bueno pues después de ver cómo se suele cómo aprendemos ¿no? también se aprende a estudiar ¿no? pero esto suele ser una de las de las vías importantes para aprender ¿no? vale ahora sí antes de ya entrar en ver algunas herramientas yo sí quiero es una dinámica una transparencia que usamos con las entidades nos intentamos que tengan un esquema mental de cómo se define un sistema de indicadores o un sistema de medición es decir ¿de dónde salen las cosas? ¿dónde están? ¿quién toma? ¿quién decide qué? más a ver es teoría por supuesto luego la realidad puede ser normalmente diferente pero se parece bastante a esto ¿no? en gran medida suele ser esto ¿no? entonces aquí lo que vamos a tratar de explicar gráficamente cómo se cómo se concibe un sistema de medición y vuelvo un poco al inicio es decir esto lo estamos haciendo ahora o lo estamos trabajando en la planificación estratégica pero esto nos valdría para cualquier cosa nos valdría para un proyecto cuando diseñamos un proyecto un programa bueno pues también lleva su planificación lleva sus indicadores lleva sus objetivos o sea que al final estamos hablando de lo mismo ¿no? aunque sea un nivel más pequeño bueno el origen de todo en gran medida es lo que hacemos lo que hacemos está en nuestros procesos en nuestros proyectos en los departamentos en las áreas donde sea ¿no? al final aquí lo que tenemos es dónde ocurren las cosas dónde trabajamos dónde hacemos lo que hacemos hay dos grandes por simplificarlo esto es simple como veréis ¿no? aunque luego parece un poco complejo pero es bastante simple tenemos por un lado los responsables de todos esos programas cuando hablamos de responsables estamos hablando de las personas que coordinan de los técnicos de las personas que participan y de todos los que están haciendo esas tareas y luego estamos y luego tenemos otra parte que es un poco la gerencia que es la que tiene esa visión más global de la organización la que coordina la que hace que todo eso bueno funcione y con un objetivo común ¿de acuerdo? vale pues como decía en toda esta parte de de qué hacemos están los programas los servicios los procesos los proyectos etc aquí están nuestras actividades y tareas y primera primera cuestión y aquí donde suelen estar prácticamente siempre están los datos esto dentro del sistema de emisión es algo importante ¿dónde está la información? la información está en las actividades en las tareas porque yo construyo a partir de de cada dato de cada actividad de cada cosa que registro cuando yo hago una actividad en un proceso en un proyecto hago una intervención yo registro esas son las fuentes de información ahí están los datos es importante tener presente que todo lo que son los datos que nos van a alimentar nuestro sistema de medición no voy a decir al 100% pero en el 95% de las veces los datos están ahí donde se hacen las actividades donde se llevan a cabo las actividades es importante a la hora de decir bueno ¿de dónde tengo esto? hay que ir a la fuente la fuente ¿cuál es el origen? ¿el origen cuál es? pues la tarea la intervención en el proyecto ¿no? consecuente a esos bueno no consecuente sino desde tanto desde los departamentos áreas proyectos procesos vamos aquí en la figura de responsable por llamarlo de alguna manera como tanto desde la dirección son las los áreas las áreas encargadas de definir los indicadores los indicadores que me van a permitir a mí evaluar lo que yo he hecho y cómo lo he hecho esto suele ser la manera a nivel operativo los responsables los coordinadores son los que deciden pues mira vamos a medir esto y esto y esto a veces no es bien impuesto a veces no es bien impuesto por el financiador bueno pues tenemos que asumir que son indicadores que tenemos que incorporar a nuestro sistema y también desde la parte de dirección gerencia órganos de dirección lo he llamado así por llamarle de alguna manera que también puede con una visión más global también va a decir vale pero también vamos a medir esto y vamos a medir esto y vamos a medir aquello otra fuente a la hora de definir indicadores es la propia estrategia en este caso como estaba hablando de planificación estratégica por eso lo he incluido y la estrategia también me puede estar generando indicadores que medir en función de los objetivos que yo me planteo esto es un poco lo que vimos la otra vez en cualquier caso con estos tres fuentes fundamentalmente todo lo que son la parte operativa de mis actividades como la dirección como la propia estrategia son las tres fuentes a la hora de definir indicadores y voy a tener ahí pues una relación de indicadores que serán los que sean 20, 30, 40, 50 los que sean con esa batería de indicadores yo voy a construir un cuadro de pan que va a ser ahora luego os enseñaré algún ejemplo que va a ser un sitio donde yo tenga los indicadores y los pueda controlar y los pueda y pueda evaluarlos y pueda ver cómo van cómo evolucionan pueda compararlos con tendencias o sea con lo que ha sucedido en las casillas anteriores pueda compararlo con mi meta puedo ver si vamos bien en cuanto a tendencia si estamos logrando la meta que nos habíamos propuesto es decir eso es lo que me va a aportar el cuadro de mando y consecuente a este cuadro de mando operativo que digamos que es un cuadro de mando que recoge todos los indicadores de la casa lógicamente ordenados por áreas o por programas ya tenemos como diferentes maneras de ordenarlos consecuente a este cuadro de mando o saliendo como saldría de ahí tendré mi cuadro de mando integral cuadro de mando integral normalmente que lo define son los órganos de dirección comité de dirección y por de coordinación o como lo queramos llamar y suele ser a partir de estos indicadores de los indicadores del cuadro de mando operativo de todos los indicadores de la casa pues se se eligen se seleccionan aquellos que son indicadores clave en algunos casos puede ser un indicador que directamente se coge y se incluye en el cuadro de mando integral o en otros casos puede ser un indicador agregado imaginaros que a nivel operativo yo tengo aquí indicadores de percepción de usuarios ¿vale? de personas usuarias claro tengo un indicador por cada uno de los programas imaginaos que yo llevo a cabo cinco programas opción no sé qué intervención comunicación en el lenguaje bueno lo que fuera tengo cinco indicadores que me miden la percepción uno cada uno en un programa diferente en el cuadro de mando operativo yo voy a tener esos cinco indicadores uno me dirá la percepción del programa otro me dirá la percepción del programa B la percepción de la persona usuaria etcétera pero a nivel de cuadro de mando integral la dirección me va a decir no a mí me incluye un indicador que sea percepción de la persona usuaria pero que sea agregado que me dé el valor de todos los indicadores que hay de percepción a nivel operativo aquí solamente en el cuadro de mando integral aparecerá un solo indicador que sea percepción de personas usuarias veis un poco ¿por qué? porque a nivel de dirección no me interesa ver un cuadro de mando donde aparezcan 72 indicadores sino que quiero ver un cuadro de mando donde aparezcan 15 que estén directamente que sean para mí indicadores clave como dirección como órgano de dirección que por supuesto me den información fiable en fin lo que hemos hablado hasta ahora y que me permitan de una manera ágil poder ver cómo vamos estos cuadros de mando depende del tamaño de la organización pero se puede generar mensualmente trimestralmente quizás más habitual pero yo trimestralmente quiero ver cómo vamos entonces yo como órgano de dirección junta directiva en fin o órgano que corresponda voy a demandar envíame un informe ejecutivo o un cuadro de mando integral o como el que nada más llamamos os enseño un ejemplo donde me aparezcan los dos indicadores clave que hemos definido en ese cuadro de mando integral no quiero ver los 72 indicadores esos quedarán para que los evalúen y los trabajen y los analicen los equipos técnicos por departamento por proyecto por programa de hecho aquí seguimos dirección gerencia sobre todo va a evaluar y va a supervisar el cuadro de mando integral también puede por supuesto la información la va a tener y puede dedicarle tiempo a evaluar a nivel más operativo y entrar dentro de un programa y ver los indicadores de ese programa cómo está yendo o entrar dentro de un área en la área financiera y ver cómo están viendo los indicadores de ese área financiera etcétera los responsables del programa los equipos técnicos pues van a evaluar a nivel operativo van a tener su propio cuadro de mando vinculado con directamente con su labor como coordinador de ese área o de ese programa y todo esto lo que va a generar es una mejora una evaluación y mejora que eso es lo que perseguimos y todo esto concluye cuando a la vista de los datos intervenimos tanto dirección como los responsables intervenimos en lo que hacemos y cómo lo hacemos que es este bloque de aquí de la izquierda que este es el sentido final porque todo esto lo hacemos con este sentido con darle una vuelta a las cosas porque están yendo bien perfecto o hay que corregirlas o hay que reforzar determinada cuestión o hay que corregir determinadas tanto a nivel operativo en nuestros procesos programas tareas departamentos como a nivel de la estrategia ya que estamos hablando de planificación estratégica pues esta esta mejora también tiene que tendría que llegar ahí y no es o sea es lo más habitual vamos suele ocurrir y no tiene por qué no ocurrir que durante la vigencia de un plan estratégico este plan estratégico se corrija porque cuando hemos evaluado si hacemos una evaluación semestral por ejemplo de la estrategia de cómo está yendo la estrategia no tenemos cuenta que hay cosas que no están definidas adecuadamente que no es viable llevar a cabo aquello bueno pues se corrige no hay ningún problema al final es una herramienta diseñada por nosotros y para nosotros nadie nos la impone ¿no? bueno en definitiva un poco este es el planteamiento o este es el esquema que suele tener un sistema de medición ¿vale? yo creo que esto ayuda a entender dónde están las cosas quién se ocupa de cada y quizá quizá visto así a lo mejor parece muy complejo y bueno y no es que sea algo excesivamente simple ¿no? lógicamente manejar un sistema de medición un sistema de indicadores pues requiere requiere pensar requiere trabajarlo gestionarlo para que funcione para que funcione vale y por ese motivo yo si queremos transmitiros lo que consideramos que son claves a la hora de implantar un sistema de medición como decía hace un rato hasta que hemos definido los indicadores ha sido un trabajo relativamente hay muchas complicaciones y hay que analizar y hay que reflexionar y hay que tener una capacidad analítica importante pero yo creo que se ha hecho relativamente bien porque se ha trabajado en un entorno controlado un grupo un comité un equipo motor y esos son entornos controlados que se suele trabajar bien pero cuando ya nos planteamos un sistema de medición donde ahora ya estamos abriendo las puertas y ya tienen que participar otras personas quien nos da los datos etcétera pues ahí se suele complicar la cosa y por eso queremos sacar o sea os hemos traído esta información porque si consideramos que hay aspectos clave y que a la hora de que los tengáis presentes y los trabajéis pues va a facilitar todo bastante y son lo que hemos llamado aquí claves para la implantación de un sistema de medición perdón es que me está saliendo aquí un mensaje que dice que se está hay una música bueno aquí hay una clave que como veis ahí dice la implantación del sistema de indicadores requiere que además del diseño y la definición de los indicadores igual al demando la parte más se involucra a las personas afectadas por la implantación al final como suele ser en casi todo lo que hacemos en este tipo de organizaciones lo hacen las personas y el éxito no depende de que hayamos entendido muy bien el concepto teórico sino de que las personas que lo tienen que hacer lo hagan y lo hagan bien entonces por eso decimos que el despliegue o sea el poner en marcha ese sistema de medición suele ser el momento más complejo y motivo con el cual vamos a tratar de trabajarlo a través de planteamos tres cuestiones la formación de las personas implicadas la comunicación y la motivación y la validación de la información estas tres cuestiones creemos que son de los aspectos más importantes y claves para tener éxito en el despliegue de un sistema de medición formación de las personas implicadas esto pero no solamente en cualquier ámbito de la organización es fundamental la gente tiene que saber tiene que tener la habilidad y la competencia necesaria para hacer las cosas y nadie lo hacemos sabiendo a la gente hay que formarla y esto es algo que tiene que ser pues como un mantra en las organizaciones y creo que ahí se hace una labor buena es decir nos preocupamos por formar a las personas pero en este tema también a veces son cosas son como trabajos auxiliares que nos parece que no es importante ¿no? pues forma a la persona en lo que es un sistema de medición en que es un indicador en en cosas como las que dice aquí ¿no? dice sensibilización es fundamental explicar que los resultados que muestran los indicadores son el fruto de nuestro trabajo es decir que no estamos haciendo algo ajeno para un tercero que a nosotros ni nos va ni nos viene que lo que estamos haciendo o lo que pretendemos hacer es medir nuestro trabajo para saber lo que hacemos lo que conseguimos cómo lo hacemos y en qué medida podemos hablar es decir es que importa y mucho y por supuesto importa y mucho a las personas que van a estar aquí implicadas ¿no? por eso formarlas conceptos más teóricos si queréis sensibilizarlas que se sientan parte no es que se sientan es que son parte ¿no? o sea que sean conscientes que son parte de todo de todo esto ¿no? dice ser consciente esta frase que pone al final de este segundo párrafo ser consciente de esta relación aumenta la implicación y la motivación está claro o sea si yo en lo que voy a participar resulta que es que es evaluar es conocer es saber que va a hablar de mí de mí de mis compañeros de mis compañeras de cómo hacemos las cosas pues eso ya va a ser un motivo bastante interesante como para que yo me implique y me sienta más motivado a que eso se haga bien que no es algo que nos pide uno y hay que dárselo porque no queda más remedio ¿no? y me da igual lo que le den sino que es que es algo para nosotros ¿no? dice a la hora de planificar qué se hace con las personas de organización en materia de formación y realización habría que diferenciar entre las personas que van a participar activamente en el desarrollo y los que exclusivamente van a figurar como destinatarios aquí podemos quizá crear no lo mismo simplemente un directivo que va a recibir el informe quizá no tenga mucho sentido a esa persona formarla en que es un indicador en cómo se calcula en cómo se define mientras que luego están las personas que van a participar el que nos tiene la persona que nos tiene que dar los datos la persona que tiene que crear la tabla y calcular las las desviaciones o calcular las tendencias quizá lógicamente esas personas tengan que tener una formación mucho más intensa esto en cuanto a las personas en la formación de las personas implicadas la formación y la sensibilización en cuanto a la comunicación y la motivación dice los objetivos de la comunicación explicar que el sistema de indicadores es una herramienta orientada a la mejora y que no tiene por objeto fiscalizar a sancionar Patricia decía cuando ha intervenido decía cosas que también guardan cierta relación con esto el miedo al cambio muchas veces viene porque nos sentimos amenazados eso sí yo no voy a saber va a venir alguien que lo hace por mí si quito si yo no si dejo que participe a otra persona voy a perder la autoridad hay un montón de circunstancias que nos hacen temer temer el cambio por esto por inseguridad bueno a ver esto aquí y en otros muchos ámbitos lo importante es ser conscientes y anticiparnos y cuando estamos gestionando esto ser ir por delante ser proactivo oye que esto no se esto no se hace para controlar tu trabajo para fiscalizarlo para ponerte nota para evaluar para ver dónde fallas se hace para mejorar se hace para conocer y con el único álbito de mejorar y claro que luego eso sea verdad que no hagamos eso para diciendo que lo hacemos para esto y luego lo utilicemos para otras cosas ¿no? esto es un mensaje que creo que es importante transmitir desde el principio se te va a pedir medir se te va a pedir que nos proporciones datos pero porque hay que conocer que hay que saber ¿no? informar que las personas que participan tengan feedback es decir que no nos limitemos a decir dame, dame, dame y esa persona nunca más sepa para qué ha valido todo eso ¿no? sino que realmente tengan feedback creo que que eso también hace mucho en cuanto a la motivación y a la implicación de las personas que la gente se sienta parte por lo que yo vea todo el trabajo que yo he hecho para qué ha servido ¿no? claro no solamente por la utilidad de mi tiempo sino también porque yo sepa que está pasando ¿no? es decir que lo que es información no te digo toda de hecho luego lo vamos a ver ahora al final de esta diapositiva no hay que dar toda la información a todo el mundo pero lo que no podemos es dejar a personas que son parte del proceso ignorantes ¿no? y sin tener ningún cifra de ningún tipo eso tampoco se adelanta no pensamos que se las debe hacer partícipes de recibir resultados de saber qué ha pasado de que vean el producto final ¿no? y por supuesto entender la información es una labor también pedagógica de formación en que la gente entienda lo que si nosotros publicamos un cuadro de mando y lo compartimos con por supuesto con los coordinadores de los programas de los servicios y a su vez las personas coordinadoras lo comparten con los técnicos las técnicas que están en ese servicio que se comprenda bien lo que pone ahí ¿vale? y si no se comprende pues habrá que aclararlo todas las veces que sea necesario pero es importante que se entienda que no se trata de hacer la cosa para que digan pues este no es que es inteligente que es listo no sé lo que dice pero no vea debe ser la leche no se trata de eso deja de que entendamos el mensaje ¿no? y entendamos la información y lo que estamos aportando ¿no? dice la comunicación al personal de los resultados de su trabajo sirve para mejorar los resultados de la actividad y aquí en esto del final lo que comentaba antes ¿no? dice la comunicación y discusión de la información de los indicadores y cuadros de mando no tiene que ser indiscriminada sino que habrá que definir y conocer el grado de confidencialidad de la información que se pretende difundir es decir no hay que soltar todo a los cuatro vientos pero bueno un tema de confidencialidad que puede darse el caso que puede ser para información económica sensible pues que solamente ven determinadas áreas ¿no? determinadas personas esto es lógico y como tal hay que tenerlo previsto que información de todos los cuadros de mando de todos los indicadores se comparte solamente con los órganos de dirección que información se comparte con con los departamentos con las áreas con los programas y a su vez que información dentro de ese de ese ámbito se comparte con los técnicos con las técnicas en fin esto es normal que se trabaje y se prevea como lo queremos y por último la validación de la información esto es algo que ya también hemos hablado varias veces el otro día lo visteis con Manuel lo hemos recordado al principio la utilidad es decir que lo que hagamos sirva que sea útil que nos sirva para algo y si no nos sirve para nada pues habrá que decir si lo dejamos de hacer que pasa y si lo dejamos de hacer y no pasa nada pues quizá hemos hablado hemos hablado tiempo y bueno pues aquí dice cuestiones a evaluar la utilidad de los resultados obtenidos en qué medida nos sirven para tomar decisiones al final lo fundamental la utilidad principal de medir de obtener resultados de definir indicadores obtener resultados compararlos es que nos sirva para tomar decisiones para corregir cositas para hacer algo luego ahora voy a enseñar un checklist donde nosotros les pasamos a las entidades para que evalúen sus indicadores y vean si realmente esos indicadores son útiles cumplen con este criterio de utilidad dentro de la validación de la información el coste de su obtención esto también lo hemos comentado antes a ver qué me cuesta a mí generar o producir o obtener este resultado este indicador es que a lo mejor es tan complejo tengo que involucrar a tantas personas hay que ir ganando tiempo que a lo mejor no me merece la pena y tengo que irme tengo que dar un par de pasos atrás y buscar algo más simple que a lo mejor no me da una información tan precisa pero me sirve ahí tenemos que jugar y evaluar y equilibrar lo que me supone obtenerlo con lo que me aporta ¿vale? sobre todo porque si es algo muy complejo a veces es que es frustrante porque o bien porque no hay tiempo para dedicarle o porque no somos capaces de obtener esos datos porque tenemos que utilizar fuentes externas y no conseguimos la información suficiente como para que poder dar un dato fiable ¿no? de ese indicador pues quizás nos tenemos que replantear que ese indicador hay que hacerlo para atrás y irnos a algo más sencillo quizás más global pero lo que no valorar esto esto es vale lo pasa siempre y se lo puede ocurrir en determinados casos concretos pero bueno cuando se plantee pues esa es la decisión como una decisión que tomamos este indicador lo vamos a dejar fuera porque no tenemos capacidad ahora mismo no tenemos recursos no queremos dedicarle los recursos que requiere y no pasa nada vuestra decisión ¿no? salvo que sea impuesto por un tercero ¿no? y ese tercero tenga autoridad para imponerlo ahí no nos queda más remedio que hacerlo ¿no? y por último pues es el cumplimiento de los adjetivos previstos cuando se decidió implantar una manera de validar es que que esté cumpliendo los adjetivos que realmente nos esté permitiendo evaluar que se están cumpliendo esos objetivos ¿no? dice para la validación es fundamental la participación de los destinatarios además de las personas que participan activamente en el sistema las personas que tenemos ahí bueno en estos 25 minutos que nos quedan un poquito menos vamos a ver quiero enseñar ya herramientas concretas que un poco tratan de poner todo esto de aterrizarlo y ya con cosas que usamos ¿no? estas son herramientas que os voy a enseñar que estamos usando nosotros con las entidades con las que trabajamos es decir pues a un comité le ponemos esto delante o a un comité o a un grupo de personas para que lo trabajen y saquen conclusiones de ello ¿no? la primera que vamos a ver es el checklist este es un checklist donde bueno esas son las preguntas que le hacemos para validar un indicador incluso para validar un cuadro para validar un indicador le plantamos 10 preguntas aquí le solemos hacer una dinámica muy sencilla con unas tablitas con unas puntuaciones valoran de 1 a 5 1 o de 0 a 5 pero nada y 5 totalmente ¿no? algo sencillo simplemente con cruces se lo pasamos a X personas es decir a lo mejor no de todos los indicadores a lo mejor de unos cuantos de los que tenemos dudas de los que no vemos muy claro si son o no son bueno pues de esos indicadores le decimos venga pues contestar a este cuestionario a lo mejor esas 4 personas contestan a este cuestionario ¿verdad? y por supuesto desde su percepción ¿eh? y luego sacamos agrupamos esto y vemos ahí cosas ¿no? y decimos mira este indicador fíjate cuando decimos sirve para tomar decisiones pues bueno ¿cuál es la experiencia que tenemos? ¿sirve o no sirve? ¿lo estamos utilizando? ¿nos da una información tal? ¿es adecuada superioridad? ¿se calcula cuando debe calcularse? bueno pues es un indicador que se calcula una vez al año y a mí una vez al año ya muy tarde este lo necesito conocer cada mes en temas económicos en situaciones complicadas y tal donde ha habido a lo mejor algún tipo de incidencia económica para lo mejor hay un indicador que tengo que controlar cada mes o cada semana o cada 15 días y no me vale que me lo den cada tres meses porque ya voy tarde representa claramente el concepto que se desea conocer es decir realmente eso es lo que queremos medir ese o el resultado que nos da es lo que habíamos pensado que queríamos obtener ver si es redundante a veces nos pasa nosotros revisamos sistemas de indicadores que decimos es que aquí tenéis cuatro que hacen lo mismo vamos a agruparlo vamos a crear uno solo o son muy parecidos bueno pues vamos a simplificar esto y si de cuatro te quedas con uno pues mira esto es tiempo ¿no? y recursos su definición y fiabilidad es tal que el resultado puede ser comparable en el tiempo esto también es importante tenemos que pensar que un sistema de medición algo fundamental es las tendencias es decir no es una foto fija en un momento determinado sino que ha pasado con eso con esa variable con esos indicadores en años anteriores periodos anteriores lo que sea ¿no? entonces tenemos que cerciorarnos de que es comparable y no que de repente ha llegado no sé quién y ha dicho no este indicador lo vamos a calcular así de esta manera ya pero si cambias el sistema de cálculo ese dato tú no ya lo puedes comparar con el del año pasado porque estás calculando de maneras distintas y claro tú cuando ves siete o ocho no sabes lo que hay detrás pero las personas que están haciendo esto sí saben cómo se calculaba ese indicador del año pasado y cómo se calcula esto y que puede ser que ocurra que haya que cambiar el sistema de cálculo por imperativo porque nos viene impuesto por lo que sea ¿vale? pero entonces a partir de ese momento sabremos que el indicador que teníamos se ha quedado ahí y el que hemos calculado luego empieza aquí pero no son comparables dice ¿es clara y adecuada su representación gráfica? bueno el caso de que estemos usando gráficos para representarlo que es muy conveniente compensa el coste de su obtención esto es lo que veíamos de merece la pena el tiempo que hay que dedicarle a ese indicador para la utilidad que tiene podría obtener la información de manera más sencilla y económica o sea se podría conseguir esto mismo de otra manera a lo mejor existe una fórmula o una manera mucho más ágil fácil y económica de conseguir la información ¿no? dice la comunicación y divulgación de la información es adecuada es decir ese indicador luego está teniendo otra tendencia está llegando a quien debe llegar figura en un informe que le llega a las personas adecuadas o no o se queda ahí en un cuadro en una tabla de Excel y nadie lo ve nunca porque si eso es así es indicador no sé para qué sirve bueno y luego lo mismo con el cuadro de mando que ya es un poco una visión un poco más global ya no vamos al indicador en concreto sino que aquí ya vamos un poco a ver el global ¿no? se aporta una visión global del área de la actividad o del proceso se proporciona una visión del grado de cumplimiento de los objetivos se visitan claramente las desviaciones facilita la toma de decisiones y se está compensado su coste lo mismo ¿no? de elaboración con la utilidad bueno no deja de ser un chelix un poco para dar una vuelta a las cosas y que nos permita pues seguir adelante con seguridad con la certeza de que mira lo que estamos haciendo los indicadores que tenemos pues más o menos responden a esto no te digo que tiene que sacar un 10 en cada respuesta ¿no? pero la valoración global del equipo que ha hecho esta valoración pues es que ese indicador pues merece la pena tenerlo seguir con él y bien y ya los pasos que vamos a dar a continuación pues lo vamos a dar con mayor seguridad ¿no? vale esta herramienta como decía es un chelix para verificar indicadores esto es una ficha que solemos usar solemos recomendar que se use aquí puede haber diversos modelos ¿no? en definitiva no es más que recoger lo que ya visteis en la sesión anterior que son los elementos que deberían ir con cada indicador aparte de la identificación que es esta parte de aquí arriba pues el nombre del indicador el objetivo la unidad de medida aquí se le llama objetivo bueno yo diría más descripción detallada y unidad de medida y vamos a medir el porcentaje de incremento de tal cuestión de tal variable ¿cómo se calcula? importante la mayoría suelen ser sencillos contando el número de personas asistidos pero si empezamos a manejar indicadores relativos es decir que se relacionen varias variables por ejemplo un porcentaje un ratio estos ya son indicadores relativos porque están dividiendo unidades ¿no? o sea variables aquí sí es importante que reflejemos la unidad de cálculo ¿vale? porque esta unidad de cálculo es la que nos va a permitir por ejemplo luego comparar o sea ver si ese indicador es comparable con el de los anteriores porque aquí voy a tener cómo se calcula y si yo me voy a la anterior y veo ese mismo indicador y veo que la forma de cálculo es distinta entonces tengo que tener que ser prudente porque no puedo comparar la periodicidad ¿cada cuánto yo evalúo este indicador? perdón ¿cada cuánto lo evalúo? mensualmente trimestralmente en fin el tiempo que sea expedificaciones bueno este es un campo libre para aclarar cosas si es que hay algo que aclarar o comentar de dónde de dónde obtengo la información o verificación fuente de información o fuente de verificación lo podéis encontrar con diferentes nombres ¿quién me proporciona los datos para calcular este indicador? puede ser un área un departamento un programa o pueden ser varios ¿no? porque a lo mejor este hoy es un indicador que hace cálculos que es un porcentaje la girada que yo estoy calculando alguno que hay por ahí de optimización de recursos estoy calculando el coste que tiene el coste que tengo de energía eléctrica o de suministros voy a meter agua luz teléfono en una sede por por persona atendida esto puede ser y de hecho lo es ¿no? es un indicador que en algunos casos nosotros lo hemos visto y hay entidades que lo calculan ¿no? para ver la optimización de los recursos o sea ¿cómo estoy gestionando los recursos? yo tengo una sede abierta que tiene un coste de mantenimiento de uso y por ejemplo la parte de suministros agua, luz, teléfono la voy a relacionar con las personas que atiendo voy a buscar un ratio una media o un coste medio de coste medio de suministros vamos a llamarlo así simplificarlo coste medio de suministros por usuario atendido por persona usuaria atendida aquí estoy manejando datos que me van a leer de contabilidad como son los bastos y yo tendría el fondo de información el departamento contable o el área financiera o como le llaman que es quien me va a proporcionar los gastos en suministros que ha habido en ese centro en el periodo que yo le pida necesito que me digas los gastos de luz agua y teléfono que ha habido en este centro en el mes en cada mes y me va a decir 25.538 me lo va a dar de clonzado por práctica como quiera pero tendría otra fuente de verificación que son las personas usuarias que eso me lo tendrá que dar pues quien coordine la persona que coordine ese programa o los servicios que hay ahí o la dirección del centro en fin ya veremos quién pero puede ser distintas fuentes de verificación porque estoy relacionando estoy utilizando varias variables y en el sentido tendré que identificar quién me va a proporcionar cada cosa ¿cómo voy a presentar el indicador? bueno pues si voy a utilizar un gráfico de barras de líneas bueno esto tampoco pero bueno sí es interesante definirlo objetivo estándar de calidad criterio de eficacia bueno aquí como veis aparece otro nombre esto es lo que veíamos al principio lo que son las metas es decir ¿cuál sería el valor objetivo a conseguir en este indicador? imaginaos en lo que hemos puesto de ejemplo el coste medio de suministros por persona usuaria en ese centro pues el objetivo es que sea máximo 80 euros mensuales bueno eso es una barbaridad 4 euros mensuales y ese es mi ratio porque yo he hecho un estudio previo donde yo he dicho cuál es el coste medio objetivo y lo he estimado y he dicho pues tiene que ser tenemos que conseguir que el coste medio sean 4 euros por persona máximo vale pues ya tengo un valor sobre el que comparar y cuando yo obtenga este indicador ya podré decir estoy por debajo estoy por encima estoy bien estoy mal vale y luego la parte esta de la derecha de responsables y destinatarios importante también que sé quién se ocupa de cada cosa quién se ocupa de recoger la información es decir de acudir a las fuentes de información para decirle dame quién se ocupa del cálculo del análisis de la explotación de generar el informe la tabla en fin o pueden ser las mismas personas y a quién va dirigido este indicador este indicador puede ir dirigido o puede ser parte de un cuadro de mando operativo cuadro de mando del departamento tal o del programa cual o puede ser un indicador que es parte del cuadro de mando integral vale y diría otro es decir dónde va a ir ese indicador de qué va a formar tal vale pues esta es la ficha del indicador y ahora os iba a enseñar un cuadro de mando real lo que pasa es que para esto os voy a abrir el Excel que lo vais a ver mejor voy a dejar de compartir y comparto de nuevo pobre vale ya creo que estáis viendo mi pantalla de que estén ¿no? esto es un caso real esto es una entidad que ha hecho un cuadro de mando es el cuadro de mando operativo esta entidad cuando creamos el cuadro de mando creó un cuadro de mando para cada operativo por departamentos y programas ¿vale? yo me he traído el de recursos humanos el de personas el departamento que se dedica a la gestión de personas este departamento su equipo su equipo tanto la persona responsable como la persona los técnicos y las técnicas del área fueron los que definieron los indicadores por supuesto siempre con la dirección diciendo ok o no además incluyeme además mide esto también que me interesa que esto también se mida pero en cualquier caso tanto desde un sitio como desde otro definieron estos indicadores este es el cuadro de mando los indicadores están definidos cada uno tiene su picha como la que acabamos de ver aquí ya solamente nos traemos el indicador y los valores obtenidos ¿vale? por supuesto respondiendo a todo lo que hemos visto en la ficha cómo se calcula etcétera este aquí como veis pues mide en plantilla media número de horas extraordinarias importe de jornadas irregulares número de jornadas irregulares número de préstamos concedidos pues aquí ya es la peculiaridad de cada organización con lo que quiera medir ¿no? el porcentaje de absentismo por ILT incapacidad laboral transitoria número de horas de formación impartidas número de horas de formación por trabajador este es un calculado es un número medio es un cálculo satisfacción de clima laboral se hace una que está clima laboral pues aquí se traslada el valor del obtenido el valor medio obtenido bueno y luego algunas medias y tal más allá de los indicadores los que sean cada entidad tendrá los suyos pero bueno construyeron definieron sus indicadores y luego construyeron el cuadro de mando operativo cada departamento todos con un mismo una misma metodología pero ya nosotros le dimos a cada área definirán los vecinos los vecinos ahora incorporarlos a tu cuadro de mando operativo y vamos a empezar a completar la información que hay aquí como veis esta entidad tiene datos desde esto tengo que grabarla mejor dejo bueno aquí no se ven las pero estas no es importante verlas tienen datos desde el 2017 muchos de los indicadores en otros no pero tienen desde el 2017 ¿no? importante tendencias tenemos que siempre ver las cosas y los datos con perspectiva si es posible claro si es un indicador que incorporamos este año lógicamente no tiene datos anteriores o a lo mejor sí puedo reconstruirlos en cualquier caso siempre va a ser importante tener tendencias saber de dónde venimos esto es clave y luego ya los datos del ejercicio en marcha os he traído el del 2022 evidentemente esto ya está obsoleto ya está en el 2024 bueno está cerrando ahora el 2023 y lo que hacemos aquí lo que hacen es ir registrando los datos cada mes en este caso son datos mensuales como veis aquí a la derecha van metiendo los datos mensuales se completarán el año objetivo de referencia 2022 bueno esto está cero pero porque está leyendo de un sitio que ahora mismo debe ser que se ha vinculado aquí aparecerá el objetivo la meta el dato de referencia el que nos va a permitir decir ese indicador está el valor de ese indicador está dentro de lo que esperábamos de lo que queríamos este es el dato que yo habré definido cuando definí el indicador donde dije pues para la contratación a ver por ejemplo el asentismo laboral pues yo no quiero que esto sea este no tiene datos que sea superior a un 4% y aquí lo que aparecería sería 4% ahora bueno este aquí no tiene datos esto me permitiría a mí a medida que yo voy registrando el dato de cada mes aquí yo tendría un valor por ejemplo imaginaros que yo aquí tengo 3,5 4,9 en el mes de marzo con la llegada de la primavera y las gripes subió 8,5 6,5 4,5 en verano también por poner por ponerla no tiene mayor importancia 6% y en diciembre fue que también las navidades son momentos complicados subió un 7% vale cuando ellos hubieran completado toda su serie tendrían el dato global del 2022 en este caso en el 2022 la media es un 5,2 el promedio estarían por un lado comparándolo con su objetivo de referencia aquí quiere decir que el dato la media anual es superior en un 30% al objetivo es decir estamos regular tirando a mal porque la media que hemos obtenido en el año es un 5,2 y lo que buscábamos era un 4 y a su vez están comparando con años anteriores la tendencia no es mala porque venían de una serie quitando bueno el 2019 fue un poquito inferior el 2021 también fue inferior pero en otros años había sido bastante más elevada bueno la tendencia sobre el 21 es que se ha incrementado un 12% en fin datos esto es lo que te va a decir el cuadro de mando esto es lo que te va a decir el cuadro esto claro en un cuadro de mando a nivel de de las personas coordinadoras de los programas esta información tal cual está aquí es bastante útil ¿por qué? porque son conocedores conocen en profundidad su departamento su área lógicamente igual que los técnicos y las técnicas y a este nivel suele ser bastante útil y de hecho se les da y se comparte con todos ahora tenemos que pensar en que parte de estos indicadores van a ir a un cuadro de mando integral o a un informe ejecutivo y decir van a ascender a un nivel superior de la dirección ahí es donde ya empezamos a construir gráficos normalmente donde simplemente trasladamos esto trasladamos el gráfico porque es mucho más fácil de ver luego evidentemente si esto le llega a dirección ahora os enseñaré un informe ejecutivo si esto le llega a dirección y de repente dice a ver por ejemplo ya con el que estábamos se habrá actualizado asentismo laboral ve este gráfico en su informe en el que le vamos a preparar y dice oye a mí esta tendencia no me gusta nada dame información detallada es decir yo en la dirección lo que ve es esto ve que a partir de septiembre pues hay un incremento continuado del asentismo cada vez hay más personas que están cogiendo bajas y preocupan evidentemente bueno pues ahí ya entraríamos en empezar a investigar empezar a rascar ya empezaríamos a deshacer el camino y le diríamos al área correspondiente dame información detallada de qué está pasando número de personas motivo por el que se han cogido esa ILT enfermedad común yo que sé empezaríamos a rascar pero de cara a ese primer informe lo que trasladamos son gráficos excepto a los responsables del área que lógicamente van a ver todo esto bueno ellos lo han confeccionado o sea lo tienen a la vista siempre y bueno pues aquí como veis tenemos un montón de gráficos de las variables que hemos manejado lógicamente todos estos gráficos a medida que vamos introduciendo datos se van actualizando y vamos teniendo la información pues al momento cada mes podríamos dar información pasar un informe y de hecho como os decía para terminar os voy a enseñar el informe ejecutivo que confeccionamos a partir de aquí este es compartir porque de hecho ya son y media y no quiero robaros tiempo que no estuviera previsto pero lo vemos rápidamente aunque por supuesto como siempre esto va a quedar colgado este es el cuadro de mando ejecutivo que pasamos esto por si mil podríamos decir que es el cuadro de mando internal es decir aquí hemos solamente recogido los indicadores clave que dirección considera que son los que los más importantes los que mejor reflejan lo que está ocurriendo en la organización y como veréis él ha ido cogiendo se han ido definiendo indicadores algunos indicadores de cada área ahí veíamos que recursos humanos había 15 o 20 pero obviamente aquí no aparecen los 15 o 20 aquí aparecen los que se consideran más importantes bueno esto es lo que contiene por ejemplo coordinación y gerencia pues aquí hay una serie de gráficos de indicadores globales que hablan de satisfacción de usuarios de satisfacción de usuarios en sala en una serie de servicios en los más representativos son los que se considera que son más importantes este por ejemplo que veis aquí a la izquierda de satisfacción de usuarios este es un agregado bueno aquí aparece lo de los tres servicios por meses en el año y aquí a la derecha aparece por la tendencia de los últimos años también es una manera de demostrar qué está ocurriendo en el año cómo va evolucionando este indicador en el año y cómo va evolucionando o cómo ha evolucionado en los últimos años esto por ejemplo en cuanto a coordinación y gerencia bueno luego hay otros más aquí también por meses y por años porcentaje de familias atendidas en un servicio por ver alguno más también visitas visitar web tendencia anual y tendencia mensual dentro del año 2022 comisiones de trabajo la tendencia anual servicios como veis es un es un bueno diversos indicadores al final aquí como veis es un grupo de es amplio aquí lo mismo puede haber 20-25 indicadores pero no son los 100 indicadores que tienen definidos esta gente esta gente tiene 100 indicadores tiene 7-8 departamentos entre departamentos y servicios y cada servicio tiene tropecientos ¿no? a la hora de trasladarlos de esas tablas de esos cuadros de mando se eligen los que dirección considera son los que se reflejan en este informe estos por ejemplo son los de recursos humanos aquí aparece el de horas extraordinarias el de número medio de horas por persona y de jornadas irregulares la ILT horas de formación desde tres puntos de vista bueno la tendencia mensual la tendencia anual y luego el número medio por persona ¿vale? porque cuando hablamos de número total estamos hablando de número en absoluto 100 cuando hablamos del número de personas estamos hablando de un valor relativo ya comparo el número total de horas entre el número de personas y veo cómo está evolucionando el número de horas por persona y veo que hay una tendencia a la baja esto ocurrió lo de la pandemia y se vieron influenciados bastante por aquello ¿no? luego mantenimiento es decir aquí como veis hay un montón de indicadores en cualquier caso siguen siendo muchos menos de los que tienen definidos a nivel operativo lógicamente como digo a nivel operativo tienen 100 o 100 y pico a nivel del informe ejecutivo o el cuadro de demanda integral pues tienen 20 pero este informe cuando le llega a dirección le da una visión este se genera creo que mensualmente lo estaban generando o trimestralmente pero cuando este informe le llega a dirección y a la persona de dirección no solo una persona el equipo directivo los responsables de área le llega este informe también pues están teniendo una visión actualizada y global de cómo va la organización ¿no? luego por supuesto esto hay que dedicarle tiempo hay que leerlo hay que verlo hay que ver qué está pasando aquí y allí y luego donde tú detectas que hay algo que no va bien pues ahí tendrás que trabajar ya con las personas responsables de esa área para ver qué está ocurriendo con ese indicador ¿a qué se debe esto? porque esto no te explica nada esto simplemente te da el dato pero es la manera que tenemos de verificar qué está ocurriendo bueno hemos me han pasado cinco minutos lo primero disculparme pero bueno eran muchas cosas que ver estas sesiones de hora y media pues son lo que son pero bueno tratamos de que den de sí lo mayor posible ¿no? si queréis plantear algo ahora en cualquier caso tenemos los correos tenemos abierto ahí para que nos preguntéis nos digáis os pasaremos os colgaremos la práctica pero la pasarán desde plena inclusión la práctica para esta sesión quinta que será un poco construir algo mucho más simple y mucho más reducido lógicamente pero construyáis un cuadro de manda a partir de unos indicadores pues eso tanto definéis el indicador creéis la tabla creéis el gráfico os inventéis una tendencia o la cojáis de algún sitio si tenéis datos y hagáis un poco esa labor pues nada decidme ¿queréis aportar algo? ¿queréis comentar algo antes de despedirnos? vale pues pues nada gracias por vuestro tiempo espero que os haya sido de utilidad y en cualquier caso pues estamos en contacto nos tenéis aquí para lo que queráis gracias